Finalmente pasó. Jorge Rial después de algunas semanas decidió romper el silencio, y dio la información más fuerte de todas sobre su hija mayor Morena, quien finalmente hará su gran aparición en el Teatro Cordobés, donde será parte de una de las obras de teatro más esperadas de la temporada. Se trata de La Mentirita, donde será parte junto a Iliana Calabro, Freddy Villarreal y Rodrigo Noya, entre otros. Mi hija arroba Morelial debuta en el teatro, manifestó el conductor de intrusos en las historias de su cuenta de Instagram, confirmando la reconciliación con la madre de Francesco Benicio. Esto fue ratificado después, cuando la joven mediática salió a responderle dejando a todos sus seguidores con la boca abierta. Te amo, pa, contestó la rubia, aclarando las cosas, hace algunas semanas, Jorge Rial había hablando en Los Escandalones, el ciclo que conduce Rodrigo Lusic a través de América Televisión, donde hizo referencia justamente a la relación que mantiene con ella. A veces hay que mantener distancia, a veces la distancia en un síntoma de amor. Haciendo un balance no creo que haya sido un buen padre, no creo, a veces veo cosas y me digo podría haber hecho otras cosas, podría haber criado a mis hijas de otra manera, afirmó. Me hago responsable de algunas cosas que pasaron con Morena, y bueno, es responsabilidad mía. Yo asumí la paternidad 100%. La paternidad nada más, nunca hice de madre. Ese lugar es imposible, el hombre no puede ocupar ese lugar, no nos da la cabeza, no nos da el sentimiento. Nosotros somos más de delegar. A mí me tocó no delegar, hacerme cargo. No sé si lo hice bien, yo todavía cargo con mucha culpa, afirmó el periodista. Las peleas son reproches. Algunas injustas, exageradas. Pero los padres son los huesos donde vienen a afilar los dientes los hijos. En nosotros descargan, putean. Es parte del proceso. La diferencia es que nuestras peleas se hacen públicas. No me gusta. Hay miles de casos así. Lo mío el tema es que se hace público. Me duele horrores. Cada vez que hay una pelea siento que voy perdiendo años de vida. Romina siempre me dice, lo más me preocupa no es tu cabeza, es tu cuerpo, sentenció Rial. Haz clic para compartir en Facebook. Se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en Twitter. Se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en WhatsApp. Se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en Telegram. Se abre en una ventana nueva. Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo. Se abre en una ventana nueva.